En esto de contarles las noticias de cada mediodía. Más ahora con Sergio. El gobernador de la provincia de Santa Fe recorrió esta mañana instalaciones sanitarias en el norte de la provincia de Santa Fe y con un anuncio, a partir de los fondos que llegaron desde el Ministerio de Salud de Nación, se aumentó un 25% la disponibilidad de camas críticas o de camas de terapia intensiva para atendir pacientes con coronavirus. Son respiradores que permiten mantener a un paciente bajo asistencia respiratoria muchos días que eso es lo que hay que diferenciar con aquellos que son cicladores que permiten hacer transiciones entre el momento donde el paciente se descompensa y se pueda llegar a una unidad crítica donde uno tenga los respiradores adecuados. Y esto sin duda que en lo que las entregas que Nación está haciendo, las que explicaba el doctor Parola, cumplimiento estricto hasta aquí semana a semana, es lo que nos va a permitir aún mejorar. La batalla la vamos a dar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta infraestructura, este equipamiento detallado hasta aquí, la enorme capacidad de nuestra gente, el compromiso de los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, los auxiliares, nuestros profesionales médicos, tienen todo preparado como para esa batalla. Todo equipamiento que en la entrega de Nación vayamos recibiendo, sin duda nos prepara mejor aún. Y esto creo que es lo central de haber tenido un aislamiento, de haber realizado en todo este tiempo la posibilidad de estirar los tiempos para una mejor organización. Por eso, tan importante que se siga cumpliendo hasta el final. Que la Nación, que el Ministerio de Salud de la Nación, esté monitoreando la producción y la entrega, nos da a todos los argentinos una tranquilidad de que eso está a disposición de los efectores públicos. Tal como habíamos dicho la semana pasada, el PAMI organizó la vacunación antigripal a través de la farmacia.